Lo que es juegos de olfato en sí Lo hablaremos en el curso De iniciación a la detección ¿Vale? Entonces Como digo Si tú antes Aparte es muy sencillo Y evidentemente es muy sencillo Pero hay que ir complicando en función De nuestro perro Porque hay perros que lo pillan todo muy rápido Y entonces tenemos que irle complicando Un poquito más la vida ¿Para qué? Para que tenga un poquito más de dificultad Tenga que pensar más Pero tenemos que tener mucho cuidado De no sobrepasar para que se frustre Ni no quedarnos cortos para que se aburra Siempre tenemos que ir un poco Yendo hacia la parte intermedia De las necesidades del perro Pero si tú haces esto antes de empezar El paseo por la calle Evidentemente no lo hagas a primera hora de la mañana Cuando se está haciendo pipi el perro Porque entonces Ni va a estar concentrado para buscar Ni... Y aparte se va a poner histérico O sea, primero Primero de todo por la mañana Las necesidades fisiológicas del perro ¿Vale? Y luego Trabajas el resto de cosas Que tienes que trabajar Trabajas la gestión del perro En cuanto a los estímulos Y trabajas la nariz ¿Vale? Pero primero deja que el pobre perro Haga pipi y haga caca Eso es lo primero que hay que hacer Pero además de eso Lo siguiente que yo recomiendo hacer Si es muy reactivo el perro Y va muy paso de vueltas Desde el principio Es bajar esas vueltas Bajarlas ¿Y cómo? Trabajando la estimulación mental Que es mediante la nariz ¿Ok? Bien Luego el tema de los olores No... Esto no es nada nuevo Lo que voy a explicaros Bueno, de hecho no es nada nuevo Nada nuevo que os he explicado Pero me refiero que esto está también Muy relacionado con nosotros Los olores conectan con las emociones Seguro, seguro, seguro Que has olido algo El olor de un curasán recién hecho El olor de un café así molido recién hecho El olor a algo que te ha recordado Que te ha llevado a la infancia Estoy segura Que ha habido Que hay algún olor Que te lleva a la infancia A la vez Que se supone que es algo positivo ¿Vale? A veces la infancia no tiene por qué ser positiva Pero por lo general sí Y a la vez hay olores Que te recuerdan Ay, malas experiencias O te generan mal cuerpo Porque recuerdas ¿Sabes? O sea, te llevan a la emoción Que has sentido Esos son los típicos anclajes Que a veces los podemos hacer queriendo En plan Con este olor Quiero anclar esta emoción Pero Por en la general Estos anclajes se hacen De modo inconsciente Un olor Una experiencia Pum Anclaje ¿Vale? Te pasa una experiencia muy positiva Y tienes un olor En el ambiente X Cuando tú vuelvas a oler Ese olor Te va a recordar Esa emoción De ese momento Al igual que si es negativa ¿Ok? Y con el perro lo mismo Hay olores en el perro Que le conecta Evidentemente Le van a conectar Con las emociones Algunas van a ser positivas Y otras van a ser negativas Esto también Hay olores Que van a ser Que se han anclado Digamos A nivel inconsciente Por eso A lo mejor Hay un olor En el que el perro Lo huele Y se pone erizado O se O huele un olor Y se cabrea Se cabrea el mismo Y es ese olor Que le ha provocado Una emoción ¿Vale? O al igual que hay olores Cuando O sea El perro reconoce el mundo Mediante el olfato Y cuando el perro Cuando el perro huele algo De hecho Hay vídeos Hay vídeos Que De un cambio radical En el dueño A nivel físico Después de varios años Y que el perro Hasta que no lo ha olido O sea Lo veía Incluso lo escuchaba Y se quedaba desconfiado Y ahí En plan No te conozco En el momento En que ha empezado A oler a esa persona La emoción del perro Ha cambiado De forma radical No te conozco Gracias por ver el video.